Hola amigas y amigos de Cocina Saludable, mi nombre es Yogindra, chef de cocina vegetariana. Un placer estar con ustedes, vengo desde Loto Azul Vegetariano a enseñarles recetas y tips de la cocina sana para que todos ustedes puedan disfrutar de la comida deliciosa. Hoy en este programa les voy a enseñar a preparar unas deliciosas samosas hindúes. Las samosas hindúes son como la empanada colombiana, pero obviamente con todos los condimentos, la sazón y las especias de la India y tiene una característica muy saludable y es que se cumple lo que nos enseñó ese gran sabio Paracelso que es que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Así que vamos a preparar algo supremamente delicioso hoy, espero que les guste. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a empezar preparando la masa. Para la masa tenemos harina de trigo. En la India no existe harina de trigo integral, así que ustedes pueden utilizar un poco de salvado para la harina de trigo que consiguen en el mercado y en una proporción de media libra por un cuarto de harina de salvado le van a integrar este salvado para que la harina les quede más integral. Vamos a utilizar una pizca de sal. Aquí yo tengo media libra de harina integral. Voy a colocarle la sal. No le vaya a quedar muy salada una pizca de sal. Nada más. Y vamos a utilizar aceite. En esta ocasión yo voy a utilizar aceite de ajonjolí. Delicioso. Nos va a dar un sabor riquísimo. Y vamos a agregarle una, dos y tres cucharadas de aceite de ajonjolí. Vamos a mezclar. Acá tengo mi tenedor. Mezclamos. Esto es para compactar. Recuerden que la cocina hindú es muy condimentada. Todo el cuento de Cristóbal Colón, de la conquista y de llegar acá fue con la intención de ir a buscar en la India las especias que ya se estaban comercializando. Recuerden que nosotros acá en Colombia tenemos muy poco tiempo. La India tiene más de 5 mil años de historia. Entonces ahí ya se comercializaban y se utilizaban cantidad de especias que hoy van a conocer. Tenemos la harina de trigo y vamos a mezclar medio litro de agua mientras revolvemos. Y la idea es hacer una masa que nos quede muy homogénea, que podamos amasar para armar nuestras empanadas. No se vayan a pasar de agua. Es preferible ir colocando de a poquito. Y vamos mezclando. La India es un país que tiene una historia muy linda, una filosofía muy linda. Yo también soy un instructor de yoga. Recuerden que de allá del oriente es donde vienen todas estas técnicas y terapias alternativas que ustedes conocen ahora. Entonces, yo pienso que la India es como sinónimo de armonía, de salud. ¿Listo? Tenemos la masa y ahora con las manos vamos a acabar de mezclar. ¿Sí? Vamos a acabar de mezclar nuestra harina. Aquí en el mismo bol, en el mismo recipiente, vamos a amasar muy suave, que se amalgame. Vemos que va quedando una masa muy blandita. Y esto es la acción del aceite. No hay necesidad de agregar levadura. Solo aceite, las tres cucharadas de aceite que agregamos a nuestra masa ya nos deja una masa muy homogénea, fácil de trabajar. Aquí tenemos la masa. ¿Listo? Vamos a acabar de amasar. Vamos con los deditos, con las puntas de los dedos. Vamos como si quisiéramos abrir orificios en ella para que se amalgame la masa. ¿Sí? Miren cómo va quedando. Con el dorso, acá, de la mano, vamos apretando. Esto es lo que hace el rodillo. Cuando tenemos un rodillo en una panadería, esto es lo que hace el rodillo para que la masa se quede tan blandita, tan elástica. Es una muy buena masa para hacer nuestras samosas. Así. Damos una vueltica, como enrollando, como lavando. Miren, volvemos, la volteamos, giramos. Esto es todo un trabajo, toda una terapia. Hacer y cocinar. Recuerden que la cocina, la comida, entra por los ojos, la nariz y la boca. Entonces, tenemos que procurar que todo tenga a la vista, una muy buena presentación. ¿Sí? Bueno, miren, aquí tenemos la masa, ¿sí? Esta masita. Y la vamos a dejar en reposo mientras hacemos el relleno de nuestras samosas empanadas hindúes. Y la voy a dejar. Hay posibilidad de colocarle un trapo encima para que el calor haga que leude un poquito más. ¿Listo? Mientras tanto, vamos a preparar relleno de nuestras samosas. Pues, imagínense que yo les traje hoy algo que les va a gustar muchísimo. Les traje un condimento que se llama fenogreco. El fenogreco da un sabor exquisito en las preparaciones de la India y ustedes lo pueden conseguir. Son unas semillitas, son unas semillas y tienen un sabor encantador. Bueno, para sofreír, vamos a saltear dentro de un momentico el fenogreco, el comino, ¿sí? Y el corriander, que el corriander es la semilla de cilantro. Esta es la semilla de cilantro, un momentito, la tengo acá. La semilla de cilantro es muy pequeñita y sabe a cilantro cuando uno la muerde, pero es un sabor diferente al cilantro fresco, es la semilla de cilantro. ¿Previamente qué hice yo? Acá en mi sartén tengo el comino, el fenogreco, la semilla de cilantro, lo tosté muy suave y luego lo maceré para que me quedara este polvito que ustedes ven acá, ¿sí? Después de tener este polvito que ya está completamente salteado, y les recomiendo, siempre los condimentos deben saltearlos para que su cuerpo lo digiera mucho más fácil, ¿listo? Entonces vamos a prender nuestra estufa, ¿listo? Y vamos a descargar acá, calientica. Perfecto. Se calienta rapidísimo. Y vamos a agregar un chorrito de aceite, un chorrito nada más de aceite, para que se acaben de dorar nuestros condimentos. Y es en este, en esta primera masala, así se le llama la combinación de diferentes condimentos, es en esta masala en donde inmediatamente vamos a empezar a cocinar el relleno para nuestras samosas. Recuerden, penogreco, corriander o semilla de cilantro y comino. Una pizquita de aceite de ajonjolí que estamos utilizando hoy. Y ya lo tenemos aquí, suelta un olor delicioso. Yo me voy a inventar la televisión que se pueda percibir el olor, porque cocinar sin olor es muy difícil, recuerden. La cocina, la comida deliciosa, entra por los ojos, la nariz y la boca. Entonces tenemos que hacer esto. Miren, ya está acá salteándose delicioso. Y ahora vamos a agregar para nuestro relleno, estas zanahorias que están en cuadritos, en brown eyes. Y las vamos a agregar para que se salteen con nuestra verdura. Aquí tengo. El olor que se está despidiendo en este momento. Aquí vemos a nuestros camarógrafos, están que se lanzan hacia la mesa. Sí. Acá lo veo, ya lo estoy mirando ya. Está que se tira. Miren qué lindo se ve. Se ve una zanahoria que está siendo salteada. No estaba cocinada previamente, porque esto solo requiere de cuatro minuticos para que nos quede como queremos. ¿Listo? Mientras se está salteando la zanahoria, vamos a agregar estas alberjas. La alberja es una alberja verde fresca. La cociné previamente, está precocida y la vamos a agregar a nuestra zanahoria. En verdad huele delicioso. Miren esto cómo se ve. Zanahoria, vitamina C. Alberja deliciosa, precocida, huele delicioso. Y huele a los condimentos, las especias hindúes que le van a dar este sabor característico a la samosa. Ya prácticamente está todo precocido. Listo para esto. Y nuestro tercer ingrediente para la samosa es que es básico, porque es el que nos va a ayudar a amarrar, que amarre el relleno, son nuestras papas criollas. Papas que también previamente he cocinado, y que vamos a agregar a este salteado que tenemos acá. Entonces aquí... Y con la ayuda de un tenedor, vamos a macerar. La papa criolla no se pela. No señor. Y esto va a ser lo que nos va a permitir un relleno en medio de todas estas especias. En medio de todas estas especias. Listo. Agregamos un poco de agua. Agregamos un poco de agua. Para que no nos quede este relleno seco. Y esto prácticamente estuvo esta parte de acá. Se ve espectacular. Y agregamos la sal antes de bajar. Evitar agregar sal a las comidas desde el inicio, porque la sal se cocina y se vuelve tóxica. Además, también estamos utilizando sal marina. Entonces la sal marina no tiene todo ese yodo que encontramos en la sal común. Agregamos sal. Casi al momento de bajar. Bueno, aquí esto está. Delicioso. Listo. Quedó el relleno para nuestras samosas. ¿Qué les parece? Tiene muy buena cara. Se ve muy bonito. Una presentación. Esta va a ir dentro de la samosa, pero cuando la muerdan se van a encontrar con todo esto. Le pueden agregar verduras, las que quieran. Por ejemplo, en vez de la zanahoria, le pueden agregar, que sea, habichuelita cortadita. Le pueden agregar brócoli. Es al gusto. Pero esta es una receta. La tradicional es solo papa criolla y alberja. La tradicional. Pero quise agregarle esta zanahoria para darle nuestro toque. ¿Listo? Entonces, aquí ya nos quedó el relleno, que es el que vamos a utilizar para las samosas. ¿Listo? Voy a poner a calentar un poquito de aceite. Las samosas van freídas. Pero como se ven, lo vamos a freír en un aceite de ajonjolí. ¿Sí? Para armar nuestras samosas. Miren. Tenemos una hermosa, muy bonita masa, elástica, flexible. Vamos a amasarla. Que nos quede un rollo. Un rollo. ¿Listo? ¿Listo? Y aquí vamos a partir en porciones, de acuerdo al tamaño que nosotros queramos para nuestras samosas. ¿Listo? Aquí nos quedan. Vamos a colocar esto por acá. Voy a colocar mi masita. Bonita. Hay que ponerle amor, hay que ponerle corazón, entusiasmo a cocinar. Porque si no, imagínense cómo vamos a cocinar. Listo, vamos a armar las samositas. Tengo entonces aquí mi masa, está redondita. Y con la ayuda de un rodillo. Estos rodillos son muy prácticos. Entonces, esta es la masa con la que vamos a hacer las samosas. Es una masa elástica. Y miren, lo que vamos a hacer con el rodillo es intentar darle una forma redondeada. ¿Listo? Para eso tenemos que estarla moviendo de lado a lado. Pero la idea es darle una forma redondeada. Y esto es lo que en la India se conoce como los famosos chapatis. Los chapatis son unas deliciosas tortillas de harina de trigo que se utilizan. Como ustedes recuerdan, en la India no se utilizan cubiertos en algunas regiones. Ya en otras se utiliza. Pero la idea es que se sirven los chutneys o se sirven los sapgis, que son los vegetales. Y se sirve el chapati. Entonces se come con el chapati. ¿Listo? Después de que tenemos la masa más o menos circular, la vamos a partir por la mitad. Y después de que está por la mitad, vamos a hacer como un cucurucho, como un conito. Este conito. Lo sellamos y nos queda este conito donde tengo los dedos. Y ese es el que vamos a rellenar con esta papa criolla, con esta alberja, con estos condimentos. Esto lo pueden hacer del tamaño que quieran. Es muy rico cuando se hacen así pequeñitas, ¿sí? Cuando se hacen pequeñitas y se sirven muchas. Además que van acompañadas de una salsa. Luego la sellamos. Y ya. No es más. Esta es una forma de cómo se hacen las famosas. Es una forma también de armarla. Existen muchas formas de armar una famosa. Pero esta es como la tradicional. Hacemos el cono. Rellenamos. Son pequeñitas. A mí me gusta hacerlas pequeñas. ¿Sí? Porque es más agradable como quien lo está comiendo. Y entonces es agradable saber que te gustó algo y te van a dar más. ¿Sí? Entonces vamos a armar otra rica. Esto es un momentico. Y con la ayuda del rodillo. Vamos acá. Listo. Muy buena masa nos quedó. Volvemos a partir por la mitad. Volvemos a armar nuestro cono. Y listo. Mientras eso estaba, prendo mi estufa. Porque ya vamos a poner esto al fuego. Listo. Muy bien relleno. Listo. Si quisieras, podrías decorarla haciéndole un nudito. En la parte que se sella. Y ahí tenemos las famosas. ¿Ya? Fácil, sencillo y práctico. Ahora vamos a hacer en segundos el chouni de menta. Un chouni. Un chouni de menta. Vamos a tomar en nuestro procesador o en la licuadora. Y vamos a agregar cilantro. Cilantro fresco. Cilantro fresco. Delicioso el cilantro. Este olor. Menta. Menta fresca. Agregamos. Si quieres mucho sabor de menta, entonces agregas más menta que cilantro. Mucho cilantro. Mucha menta. ¿Listo? Agregamos el zumo de un limón. Acá. Mira. Delicioso. Se hace agua a la boca. Limoncito. Rico. Muy bien. Y vamos a agregarle. El chouni es un picante, es un ají, es una salsa picante. Y aquí tengo un ají tabasco. Un ají picante. La cantidad que ustedes le quieran agregar. Aquí sí no tenemos problema con eso. Depende. A mí me fascina el ají, me gusta picarme. Así que aquí está. Y le agregamos una pizca de agua. Y vamos a licuar. Acá. Mezclamos. Le vamos a dar. Vamos a agregarle. Un chorrito de aceite de ajonjolí. Para que nos ayude a licuar. Y da un sabor bien delicioso. Voy a colocar, mientras tanto, mi sartén. Las samosas. Aquí vamos a dejar dorar. Con cuidadito que no se nos vayan a quemar. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Exclamos. Esta es una salsa deliciosa. Se está cogiendo. Fijámosla. Fijámosla. Los ingredientes. Y listo. Muy bien. Esta es una salsa muy rica. Recuerden que es picante. Y vamos a organizar acá nuestras samosas. Que ya estuvieron en su punto. Y listo. De éliz. Este es el punto de nuestras samosas. Vamos a agregar acá. Miren el color de este chumney. Cómo se ve. Delicioso. Sí. Muy rico. Listo, mis queridas amigas y amigos. Estas son las samosas de la India. Deliciosas. Espero que las disfruten. Y nos vemos en un próximo programa. Chao.